En julio pasado, la Cancillería Boliviana reveló una carta de agradecimiento firmada por el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros, agradeciendo a Argentina el envío de material no letal. En Argentina, el expresidente Mauricio Macri y dos exministros fueron imputados por este supuesto contrabando de armas a Bolivia. Son 14, 15 los funcionarios procesados, entre ministros, presidentes o expresidentes, exministros, embajador, oficiales de gendarmería, encargado, responsable de aduana, del organismo que también controla armamentos, y están por el momento imputados, han nombrado abogados, cada uno. En caso de Bolivia, el ministro de Defensa Edmundo Novillo informó que en coordinación con el Ministerio de Justicia presentarán un memorial a la Fiscalía para constituirse en parte civil y creyente dentro del proceso investigativo por el caso de la presunta internación irregular de material no letal de Argentina a Bolivia en el régimen de Yanine Áñez. Ahí, como Ministerio de Defensa, somos parte civil y somos también una entidad que debe participar porque la internación del material bélico de manera irregular de la Argentina, en este caso específico, como Ministerio de Defensa, nosotros nos vamos a constituir. El Ministerio de Defensa informó que producto de la investigación que realiza esa cartera de Estado sobre el apoyo que recibió Bolivia en material bélico y personal de fuerzas especiales procedentes de la República de Argentina, durante las movilizaciones de noviembre de 2019, que develan que el golpe de Estado en Bolivia fue planificado por civiles, militares, policías y otras instituciones, además de la injerencia de otros países. Gracias por ver el video.